Hola, nuestros maravillosos espectadores bienvenidos a nuestro canal. En nuestro canal encontrarán todos los rumores que se preguntan sobre los famosos. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder al instante a las noticias más actuales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. También puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. También espero tus comentarios. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Muchas gracias. Pasemos a nuestro vídeo. Bararduk, uno de los nombres notables de la última época, dejó su huella en la agenda de las revistas con unas impactantes declaraciones. El famoso actor expresó los problemas que tenía en su vida privada y se quejó de que estaba atrapado entre su familia y su amante el Zin Sangu. Aunque esta declaración de Arduk sorprendió tanto a sus fans como al mundo de las revistas, también puso a la orden del día los problemas en su relación. Bararduk ha saltado a la palestra como uno de los actores más populares y queridos de Turquía en los últimos años. Arduk, que atrajo la atención de grandes masas con sus exitosas interpretaciones y su carismático porte, se hizo un nombre especialmente con sus papeles en proyectos como Kiral Kask y Tiempo de Felicidad. Sin embargo, la vida privada de Arduk se ha convertido a menudo en el centro de atención de la prensa sensacionalista y de sus fans. La relación del famoso actor con el Zin Sangu, con quien mantiene una relación desde hace tiempo, causó un gran eco en el mundo de las revistas. El hecho de que el dúo fuera compañero de Plató y actuara junto en proyectos hacía su relación aún más interesante. Sin embargo, los recientes problemas entre la familia de Arduk y su amante han suscitado dudas sobre el futuro de su relación. Según declaraciones de Arduk, el conflicto y la contradicción entre su familia y su amante le agota. El famoso actor se queja de estar atrapado entre ambos bandos y tener que elegir constantemente. Arduk está profundamente afectado por la oposición de su familia a su relación con el Zin Sangu y esta situación afecta negativamente a su relación. Las declaraciones de Arduk revelan claramente el conflicto interno y la confusión emocional entre su familia y su amante. El famoso actor afirma que ya está cansado de esta situación y que se encuentra mentalmente en un callejón sin salida. Afirmando que estaba atrapado entre su familia y su amante y que esta situación le volvía loco, Arduk se siente arrastrado a una situación de la que no puede salir. Por otro lado, era curiosa la reacción del Zin Sangu ante estas declaraciones de Arduk. La relación del dúo era un tema seguido de cerca por el mundo de las revistas desde el principio, y estos problemas aumentaron la preocupación por el futuro de su relación. Sin embargo, el hecho de que Sangu no hiciera declaraciones sobre el estado emocional de Arduk y guardara silencio provocó especulaciones sobre el futuro de su relación. Estos problemas entre la familia de Arduk y su amante tuvieron una amplia repercusión en el mundo de las revistas. En las plataformas de redes sociales y páginas de noticias se inició un intenso debate sobre las declaraciones del famoso actor y el futuro de su relación. Mientras algunos usuarios enviaban mensajes de apoyo a Arduk, otros expresaban la dificultad de elegir entre familia y relación. En este proceso, se espera con impaciencia cómo se resolverá el conflicto y los problemas internos entre la familia de Bar Arduk y su amante. Las declaraciones que hará el famoso actor sobre su estado mental y el futuro de su relación preocupan de cerca tanto a sus fans como al mundo de las revistas. Sin embargo, aún no está claro qué factores afectan al estado emocional de Arduk y al futuro de su relación. Por lo tanto, se esperan con impaciencia los acontecimientos de los próximos días. Muchas gracias por ver mi vídeo. A medida que vayan llegando noticias de nuestros famosos actores, os las iremos transmitiendo a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate, adiós. ¡Gracias!